Música Juliatán, Sinaloa, alegre mañana fue la que vivió César Lugo Favela al celebrar sus 28 primaveras de edad. Para celebrar de la mejor manera, fue acompañado por sus hermanos Pedro, Aarón y Paúl Lugo Favela, así como de sus buenos amigos Jorge Guerrero, Guillermo Guerrero y Trinidad Ríos. Ellos fueron los encargados de que el cumpleañero se la pasara de lo mejor desde su llegada al lugar del festejo. César se dejó ver siempre con el mejor de los ánimos, muchas felicidades, César Lugo Favela se dejó ver alegre. Pedro, César, Aarón y Paúl Lugo Favela, Jorge Guerrero, César Lugo Favela, Guillermo Guerrero y Trinidad Ríos, en esta nota. Música Música